La Universidad de Costa Rica recibió en el aula magna a Javier Santaolalla Camino, doctor en física de partículas, ingeniero y divulgador científico español para llevar a cabo la conferencia titulada divulgación científica y universidad pública una atracción científica. En su presentación, Javier Santaolalla recorrió la historia de la física hasta su propio paso por la Organización Europea para la Investigación Nuclear y su colaboración en el descubrimiento del bosón de Higgs, el hito físico más importante desde los aportes realizados por Newton y Einstein. El doctor Ralph García Bindas, director de la Escuela de Física de la UCR, compartió la importancia del tipo de divulgación que realiza Santaolalla y el reto que implica. Sin duda es un evento que acerca la ciencia a personas que están un poco alejadas de la ciencia, sobre todo de otras disciplinas, estudiantes universitarios de otras disciplinas que se ven atraídos por problemas científicos y que necesitan ser explicados en un lenguaje muy sencillo para que lo entiendan. Y creo que ese es el valor que trae Javier Santaolalla en este momento donde divulga problemas complicados que se tratan en física de altas energías, por ejemplo, pero con un lenguaje muy sencillo. El doctor Santaolalla captó la atención de cientos de estudiantes y docentes de instituciones de educación pública. Fue tal la demanda del público que inclusive realizó dos conferencias en un mismo día. Daniela Fonseca Granados, estudiante de física de la Universidad de Costa Rica, explicó la inspiración y el impacto que representa para ella esta figura en su vocación por la ciencia. Me motivó porque él fue la persona que me hizo elegir estudiar física. Me inspiró y me hizo ser valiente, la verdad, porque física es una carrera difícil y fue la principal razón por la que la elegí. Y me llevó el hecho de que física es algo que me hace feliz. Él dijo que la física es algo que le hace feliz. Entonces sí, me llevó eso, de que la felicidad para mí, aplicado a la física, no es una constante, sino una variable. Eso fue lo que me enseñó más que todo. La transmisión de la actividad se encuentra disponible en la página de Facebook de la Universidad de Costa Rica. ¡Gracias!